Cris y confiar Veía en tu mirada linda un mundo diferente Me di cuenta de tu amor que sentías por mí Llorando estoy, arrepentido estoy por no tenerte Cuento todo a tu valor y por eso te perdí Y recorré la primera vez que te conocí Que te metí, nunca te engañé, yo siempre te amé Nunca cuidaré lo que sentí por ti cuando yo te di Y adolorido estoy, adolorido estoy, porque nuestro amor se terminó Ya no puedo más, yo no puedo olvidarte Sé que tú no estás, pensaré siempre en ti Ya no puedo más, yo no quiero olvidarte Sé que tú, mi amor, siempre estarás en mí Cris y confiar Yo recorré la primera vez que te conocí Que cometí, nunca te engañé, yo siempre te amé Nunca cuidaré lo que sentí por ti cuando yo te di Y adolorido estoy, adolorido estoy, porque nuestro amor se terminó Ya no puedo más, yo no puedo olvidarte Sé que tú no estás, pensaré siempre en ti Ya no puedo más, yo no quiero olvidarte Sé que tú, mi amor, siempre estarás en mí Ya no puedo más, yo no puedo olvidarte Sé que tú, mi amor, siempre estarás en mí Ya no puedo más, yo no quiero olvidarte Sé que tú, mi amor, siempre estarás en mí Cris y confiar Cris revealed 'm Cris 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 Gracias.